Esta canción se la dedico a la única mujer de mi vida Por lo tanto a la dueña de ella Estoy seguro de que en el mundo como tú no hay otra No sé lo que voy a hacer el día en que me faltes Cuando ya no estés Me asusto mucho cuando pienso en eso Esta canción es para ti mamá Eres la reina de mi vida, eres mi primer amor mamá Si eras ser chiquito otra vez para dormir en tus brazos Sentir que nada en este mundo me podrá hacer daño Mientras que tu hermosa voz me concilia el sueño Sentir tus manos calientitas acariciándome el rostro Diciéndome que en lo oscuro no existimos Y que lo nuestro será más fuerte que cualquier unión Y que nunca por nadie yo tendré esta sensación Y que me arrullen despacito los latidos en tu pecho Que mi rostro se refleje satisfecho de que tú me has hecho Mi ángel de la guarda que por nada se acobarda mi alegría Esa mujer que por sus hijos mataría No existe un día en que yo no te piense aunque no lo parezca Tampoco noche en la que a Dios no le agradezca Detenerte mami, aunque no estuemos muy cerca todo el tiempo Por esta vida en la que hago lo que yo siento Libre como el viento así como tú me enseñaste a ser Si es que me preguntan tu perfecto ejemplo de mujer Si es que volviera a nacer cambiaría muchas cosas Pero por nada en este mundo te cambiaría a ti preciosa Eres mi diosa, eres mi musa, mi mejor inspiración Aquella que me da la opinión más sincera de cada canción Presta atención mamá y espero que comprendas que te amo Por eso valentita, como pa' que entiendas Beautiful, it's your name Demasiado hermoso mami Wonderful, it's what you are to me Un evento de eternidad Cuando la sangre de su sangre llegue al mundo en esa sala de maternidad Cuando la sangre de su sangre llegue al mundo en esa sala de maternidad Nadie escoge a sus padres y no son perfectos Y nuestros hijos son reflejo de nuestros defectos Pero si no son tus padres, dime quién reza por morir antes que tú Solo tus hijos transforman tus errores en virtud Te la dedico a las mamás, en especial a mi mamá Porque no puedo imaginar esta existencia sin su fuerza Porque tormentas hubo muchas, pero aquí no hay quien te fuerza mamá Como agradezco la paciencia y tanto amor sin cálculo Y más aún que me soportes bajo el peor ángulo A veces peco de arrogante, pero nunca olvido quién me limpió el culo Cuando pa' 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 Nunca sobró el dinero, pero cuánto amor bajo tu techo Y si hoy me sobra corazón es porque tú me diste pecho Tantos te amo que te bebo y se me atoran por orgullo Tú considera esta canción como un intento pa' reconocer lo tuyo Haber nacido de tu vientre es mi más grande honor Y por la vida que me diste soy tu eterno deudor Haber nacido de tu vientre Oh mamá, oh mamá Los años pasan y no en vano, cuántas veces tú me lo dijiste pero ni se caso Había que pagar la luz para papa más trabajo y cuando menos me di cuenta tenía arrugas en sus manos Pero oh mamá, por ahí dicen que es ley de vida, que cuando menos lo esperas ya no es la misma partida Nadie me enseñó a ser madre en tono de regaño Dijo, lárgate y no me hagas caso, entenderás cuando nazcan tus chicos Hijos de mamá, por favor, más despacio Necesito años de espacio, despacito pa' pensarlo Mi vida es un desastre si no mira donde grabo Fuera de esta cabrina, juro que nada rescato Y ahora me encontré con detalle Para la ocasión, para decirte quién soy, cómo soy, a dónde voy Amor y respeto en la calle Lo que mamá me explicó y con mano dura enseñó todo por el todo el sol Y ahora me encontré con detalle Para la ocasión, para decirte quién soy, cómo soy, a dónde voy Amor y respeto en la calle Lo que mamá me explicó y con mano dura enseñó todo por el todo el sol Oh mamá, cuántas veces tú me has mirado Y solo nace una pregunta de que yo voy disfrazado Ahora porque soy mayor de niño me encontrabas falla Mira, mamá, mamá Lucila Galá, 31 de octubre, 27 de noviembre Las 26 musas, champion record Es más, te sorprendió la madrugada Andabas de fiesta, otra vez están tus piernas cansadas Algo cambió al atravesar la puerta Nadie te regañó, no, mamá no te espero despierta El silencio te recuerda que hace algún tiempo no está Que se fue, no volverá y dará otra vuelta En tu pecho esa sensación que retuerce tu corazón Y el dolor te dirá, mamá está muerta De la prisión de tus ojos se sueltan dos lágrimas Sin más ni más se te olvidó que los hombres no lloran Ahora en tu silla te niegas a aceptar tu destino con la frase No nacimos pa' semilla Silla tu alma mientras pasan frente a ti recuerdos de sus últimos días La calma no concilias Pues se repite la imagen de los amigos que hace poco tienen No nacimos pa' semillas ¡Gracias por ver el video! Tell me how you did There's no way I can pay you back But the plan is to show you that I understand You all appreciate You all appreciate Now ain't nobody tell us it was fair No love for my daddy cause the coward wasn't there He passed away and I didn't cry Cause my anger wouldn't let me feel for a stranger They say I'm wrong and I'm heartless But all along I was looking for a father he was gone I hung around with the thugs Esta canción es tuya en muestra de agradecimiento Por tomar la decisión de aceptarme y traerme al mundo Madre, te llevo la vida y te llevo en lo más profundo Te llevo en lo más profundo Beautiful Uh-huh Ah-huh ¡Suscríbete al canal!